Te juro que dormir casi no puedo Mi vida es un marido sin cesar Perdóname ¿Cuánto tiempo hace que tú me has dado un beso? Me asusté No te raiques tan duro que puede ser peor Mira a ver si ves algo Epa ¿Ves? ¡Qué bien! ¡Aplausos, señor! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Vitor Hugo! ¡Fuerte para mi niño! ¡Agradecido!